Un instrumento poco conocido que llega a Linares de la mano de estos jóvenes emprendedores que desde hace 16 años se las ingenian para innovar en el mundo de la música. Hacemos calimbas, tratamos de hacer productos con calabaza, cultivamos la calabaza, hacemos todo el proceso. Instrumentos que encantan y maravillan, tanto por su sonido como por su belleza. Es que me gustó el instrumento, le regaló a un nieto, que le gustan estas cosas así. Y que vamos a ver qué podemos hacer, si se lo puedo llevar. Y efectivamente don Juan no se contuvo y se llevó dos. Este es solo uno de los cerca de 90 emprendedores que se encuentran en la Feria Artesanía que a partir de este miércoles y hasta el próximo viernes se realizará en Linares. Considera artesanos desde Arica a Tierra del Fuego. Por supuesto también están representados nuestros artesanos locales, en los cuales hicimos esta convocatoria en forma paralela al Congreso Turístico. Flores de madera con hojas de choclo, orfebrería y artesanía de las tradicionales sorprendieron a los transeúntes. Las figuras mapuches también fueron las favoritas. Estoy trabajando en lo que es la muñeca mapuche, que le da identidad a mi cultura y yo así valorizo y entrego cultura a través de mis muñecas. Muñecas que no solo llamaron la atención por su belleza, sino también porque utilizan una versión miniatura del mismo vestuario de la persona que la fabrica. Lindo, muy lindo. Estoy impresionada en verdad, porque primera vez que veo. Y ellos de tan lejos que vienen, de Pucón acá, imagínense. Todo, ojalá que todos los años vuelva esto para ver cosas nuevas. Una actividad que se enmarca en el Congreso Nacional e Internacional de Turismo, que se llevará a cabo en la capital provincial y que trae novedades para quienes se sumen.